Muy buenas, mi nombre es J.D. Romero, de Publishers Weekly en Español, y es un placer estar aquí con María Parra, autora nacida en la Ciudad de México y autora de Mi Buena Esperanza, de Editorial Caligrama. Muy buenas, María. Hola, J.D., muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti. Me gustaría empezar por el germen, ¿no? Es decir, por situarnos, ¿cuándo fue la primera visión que te vino a la cabeza sobre Mi Buena Esperanza? En plan de, ¿tengo que escribir esta historia en concreto? Bueno, tenía varias anécdotas de la universidad, de qué me habían pasado a mí, que quería contarlas y las integré en una historia. Entonces, pues de ahí surge Mi Buena Esperanza. ¿Y cuándo fue el primer momento que decidiste, bueno, ponerte delante del ordenador, y ese momento tan... Ese reto, ¿no? De me pongo delante de un ordenador y ese miedo que se tiene normalmente a la pluma, al folio en blanco. ¿Cuándo fue ese primer momento? La verdad es que ya tenía como varias cosas escritas y las fui como acomodando y después ya surgió toda la historia. O sea, realmente ese momento de miedo al folio en blanco no lo tuve. O sea, tuve como varios momentos de crisis de, ay, no sé cómo seguir la historia, pero el momento de inicio no, porque como ya tenía las historias medio escritas, eso no me pasó. ¿Y cuáles fueron tus referentes para Mi Buena Esperanza? Pues ya te digo, anécdotas que me pasaron a mí, anécdotas que les pasaron a otras personas. Varios personajes realmente, o sea, existen, están basados en personas reales. Otras son como partes de mí misma. Entonces, bueno, pues, un poco de todo. ¿Y crees, María, que por eso quizás es un libro imprevisible dentro del género romántico? Porque tus referentes han sido más de la vida real, extraídos de la vida real, más que de la propia literatura o del cine. Pues yo creo que sí. A mí me encantaría ser un referente. Y bueno, hablando del cine, sí me da la sensación de que ahora con el auge de las plataformas, de que Mi Buena Esperanza es un libro muy adaptable, ¿no? Cinematográficamente. ¿Tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo totalmente. A mí me encantaría verlo en la pantalla grande, oye, me encantaría. O en una serie, hecho serie, me encantaría. María, si estuviera en una librería y tuviera Mi Buena Esperanza en la mano y estuviera ahí como dudando entre ese o cualquier otro libro, ¿no? Que pueda ser más o menos parecido, ¿por qué me dirías que le tengo que dar una oportunidad a Mi Buena Esperanza, que lo voy a disfrutar? Hombre, porque es divertido, porque tiene muchas anécdotas cómicas, tiene drama, tiene misterio, momentos de crisis. O sea, yo creo que tiene todos los ingredientes para hacerlo una novela interesante y cómica y también romántica. Quizás es un libro mucho para nuestros tiempos, ¿no? Es decir, que estamos un poco sobresaturados todos los días de crisis económicas, de guerras, de tal, ¿no? Un libro así que sea completo, que sea ecléctrico, pero que a la vez sea divertido, ¿no? Claro, sí, sí, es eso, que es un poco para desconectar, para pensar en otras cosas y es muy fácil de leer, la verdad. O sea, bueno, eso es lo que me han dicho, también yo lo digo, pero bueno, uno lo tiene que juzgar por sí mismo. Claro. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos? ¿Cuáles dirías que son, María? A mí me encanta, bueno, la literatura romántica, sí, Emily Bronte, todas las novelas, Cumbres Borrascosas, así de Córtate las Venas y todo eso, esas me encantan. También me encantan las novelas de Fantasmas, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, me encanta, me encanta La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, bueno, todas estas novelas así también de literatura, de realismo mágico, Gabriel García Márquez, me encanta. Bueno, pues todo eso, la verdad que sí. Y aunque mi buena esperanza bebe de un montón de fuentes diferentes, ¿no? Pero lo podríamos englobar como romántica, ¿no te parece como autora y como lectora también que la romántica está algunas veces, es un género infravalorado a pesar de que tiene la aprobación de la gran mayoría de lectores y lectores? Es decir, que es un género que triunfa. Es un género que triunfa, lo que pasa es que está como, no sé cómo expresarlo, o sea, sí que entiendo lo que me estás diciendo, o sea, sí que como que, ah bueno, pero es una novela romántica, como que se deja a un lado, pero luego las novelas románticas también tienen, o sea, la gente las compra mucho, sí, y las consume mucho, ¿no? Tanto en la tele como en literatura, como en diferentes medios, pero bueno, sí, sí que tienen este relego a, bueno, no es lo mismo que una novela histórica o un drama, pero pues para mí cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su lugar. Entonces, bueno, pues sí, igual no tienen esa fama como el drama, como el misterio o el thriller, o incluso la novela histórica que está puesta como en un pedestal, pero siguen teniendo su lugar en el mundo. Me pasa un poco como al cómic, ¿no? Que lleva décadas vendiendo más que casi cualquier otro formato y sin embargo se aparta un poco, ¿no? Es como si no se le da respeto por mucho que haya autores brillantes, ¿no? Y es como, bueno, ¿cuándo va a acabar esto, no? Claro, totalmente. Y es como si leyeras un cómic es como, ah, pero eso no es literatura o eso no es, ah, eso es como menos, como que lo disminuyen. Y sí, no, yo creo que realmente leer un cómic es arte, es literatura y tiene mucho, o sea, incluso los dibujos son arte, o sea, en serio. Entonces es como... Tiene diferentes artes en el mismo formato, ¿no? Y cada una, o sea, cuál más complicada, ¿no? Y María, ¿qué le dirías a una persona que está en tu situación? Es decir, que sabe que tiene talento para escribir y sin embargo le da un poco de respeto o de miedo, bueno, pues llamar a una editorial y de alguna manera está visible y está junto con los autores conocidos, ¿no? Porque al final hoy en día con internet y con el acceso que tenemos podemos elegir tu libro o el de alguien que haya vendido 50 millones de libros y me cuesta lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué le dirías tú a una persona que le impone un poco, aún sabiendo que tiene talento? Yo creo que escribir, o sea, una cosa es escribir y otra cosa es mostrarte a los demás, o sea, escribir para mí es como una necesidad y a veces se confunde, o sea, como que piensas, la gente te dice No, no, tú has de escribir porque has de escribir por la literatura en sí, porque te gusta y no por llegar a ser alguien o como que parece que esté peleado, llegar a ser alguien con tu talento o con no talento A mí me parece que una cosa no, 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 sí que van de la mano un poco, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra Una cosa es escribir, yo escribo porque me gusta, porque lo necesito y no para gustarle a nadie, sino porque realmente me gusta a mí Y otra cosa es también mostrarte a los demás y que te guste que les gustes a los demás, ¿no? O sea, ese gustarles a los demás también es importante Y a veces está como mal visto, o sea, a veces está como, ay no, no, tú tienes que ser en ti misma un ente y si no les gustas a los demás da igual, ¿no? Pero bueno, siempre uno escribe para los demás, para gustarles, para conectarse con el mundo también un poco Entonces, bueno, ese es un dilema que también tengo yo ahora mismo, que me planteo todas estas preguntas de, a ver, hasta dónde llega este Me gusta escribir, sí, o sea, obviamente, no voy a dejar de escribir por no llegar a todo el público Pero sí que hay un punto de, quizás ego, no sé si es ego o qué sea, pero sí que, oye, pues sí que quiero llegar a más gente Sí que quiero que me lean, sí que quiero gustarles Claro, es que al fin y al cabo también va un poco de la mano, ¿no? Es decir, si tú sientes que tienes talento y la gente a la que ya ha llegado el libro te han dado la enhorabuena Quizás, si lo pueden disfrutar 500 personas, ¿por qué no lo van a disfrutar 50.000 o 500.000, ¿no? Hombre, totalmente Y has dicho una cosa, que escribes por sacar de ti, por expresarte, ¿lo haces de alguna manera para ti escribir? Es como una catarsis, ¿no? Es como una necesidad también, bueno, terapéutica, digamos Totalmente, sí, sí, o sea, como necesidad, o sea, ya te digo, yo las historias ya las tenía escritas O sea, ya son anécdotas mías que ya tenía escritas, que las había plasmado en papel por una necesidad Y en un momento dado, bueno, te surge la historia y dices, bueno, pues ha surgido la historia A veces no surgen las historias, pero por lo general yo es que sí, como dices tú, como una catarsis Necesito escribir mis anécdotas, lo que me pasa, lo que vivo, mis reflexiones Y lo voy plasmando en papel o en el ordenador hoy en día Sí, es saludable, ¿verdad? No quedarte las cosas dentro Al final estás expresando emociones, estás expresando frustraciones, estás le dando salida Y bueno, uno se siente liberado también, ¿verdad? Totalmente, totalmente Y siguiendo con tu parte más personal, María, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? ¿Qué libro hay en tu mesita de noche en estos momentos? Ahora mismo estoy leyendo No hay bisontes en los valles de Amapola De María Jesús Puchal Me está gustando mucho, todavía no lo termino Es un libro que estoy leyendo y la verdad es que me está gustando mucho Todavía no lo has terminado, pero por la cara que has puesto diría que es de esos libros Que no has terminado y casi no quieres que se termine, ¿no? Totalmente Y María, como escritora con talento ¿Tienes ya en la cabeza rondándote un libro Que siga Mi Buena Esperanza O todavía estás un poco trabajando en él No sé si la promoción O si tienes algo en la cabeza ya, una nueva historia Tengo una nueva historia Tengo tres diferentes proyectos Uno es un compendio de cuentos Que tengo ya escrito Y que solamente quiero corregir Otro es la continuación de mi primer libro Que es El planeta de las brujas Y Mi Buena Esperanza Aún no tiene continuación Pero oye, es que lo acabo de sacar O sea que puede ser que tenga a continuación No lo descarto María, muchísimas gracias por atender a Publisher Week en Español Y desde aquí recomendamos fervientemente Mi Buena Esperanza Un libro que sabemos con creces que merece mucho la pena Vale, pues muchísimas gracias JD Y gracias a todo el equipo por tenerme aquí Y nada, yo también los recomiendo mucho Y nada, yo también los recomiendo mucho la pena